Hoy seguimos haciendo Mapuchitos Noticias, vamos a saludar ahora a Mario Pérez. ¿Cómo está Mario? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, nos acabamos de notificar acerca de que ustedes acaban de sacar un documento, quisiéramos saber los motivos de este documento y qué plantea el mismo. Sí, en realidad estamos en víspera de cumplir un año de lucha en la zona austral, un año de lucha en la calle permanente, siempre con el fin de que nuestras autoridades provinciales y nacionales se apiaden de este sector de retirados y pensionados de la Policía de Río Negro y nos incluyan en este bendito beneficio de zona austral. Para eso el día 4 de noviembre, el día que es viernes, vamos a hacer aquí en General Roca una movilización bastante importante aquí en la Ruta Nacional 22 y calle San Juan. Vamos a caminar sobre la traza de la ruta hasta la rotonda de la avenida Roca y vamos a volver hasta el punto de partida. En el mismo recorrido vamos a entregar panfletos alusivos a nuestra lucha. En ningún momento vamos a cortar la ruta como nunca lo hicimos. De todas maneras vamos a tratar de hacer reflejar a los automovilistas circunstanciales en el momento la circunstancia de nuestra lucha y haciendo saber a nuestro gobernante que quizás nuestro sector no puede esperar más, que no queremos que se nos muera más gente, se nos están muriendo un colega cada cuatro días, más de 70 colegas en que iniciamos la lucha. Queremos que se resuelva de una vez por todas. Hace pocos días le enviamos cartas a la gobernadora y a la licenciada María Fernanda Roberto, a la titular de ANSES, para que se junten y para que de una vez por todas definan nuestra situación porque ya no hay más reuniones que hacer, ya están todas las cartas sobre la mesa, ya falta una definición final sobre nuestro tema. Están tirando la pelota para adelante y eso es lo que nosotros no queremos, queremos que haya definiciones en concreto en forma rápida. ¿Qué mal le atribuyen esto a ustedes quizás a la situación económica por la que atraviesa el país y por ende la provincia? ¿Por eso no hay definiciones? No, no sabemos. En su momento la señora Roberta nos dijo en Neuquén en el mes de marzo que no era un problema de plata el hecho de que no se nos pague zona austral. Así que yo calculo que no debe ser una cuestión presupuestaria de ANSES el hecho de que se nos pague. Y hacemos también responsable a la provincia porque somos coadministrados la provincia junto con Nación. Así que creo que los dos son parte del problema y los dos son parte de la solución. Por eso es que nuestro direccionamiento de la lucha va hacia las dos administraciones, tanto a la nacional con ANSES como a la provincia de Río Negro. Queremos que busquen la solución de una vez por todas, que se pongan los pantalones largos de una vez por todas y le den la solución a nuestra problemática que ya lleva un año en la calle. Llevamos 23 marchas, vamos a cumplir el día viernes. Es una locura ya que nos tienen que escuchar de una vez por todas. Así que bueno, en ese sentido estamos y espero que una vez por todas nos escuchen. Mario, más allá de esta actividad puntual que me contaban, ¿piensan hacer algo también en alguna otra localidad de Río Negro? Al mismo tiempo que hacemos la manifestación aquí, va a haber otra similar en San Carlos de Beloche, en la ciudad de Viedma. Dejame decirte además que el día 7 de noviembre, tres días después de la marcha, un grupo de retirados policiales del Grupo Alza, que somos nosotros, van a iniciar un recorrido desde la ciudad de Cipolletti, caminando hasta la ciudad de Viedma. Ese periplo, esa travesía le va a llevar tres o catorce días caminando. Varios de ellos que van a iniciar el recorrido tienen problemas de salud, pero igualmente lo quieren hacer porque ya están cansados. Nuestro sector ya llegó a un hartazgo que no tiene límites. Queremos que se resuelva nuestra situación, sí o sí, y por eso que nuestros muchachos han tomado esta decisión de iniciar ese recorrido de 543 kilómetros que hay entre Cipolletti y Viedma. Esperemos que en ese lapso de 13, 14 días, nuestra gobernadora y Roberta se pongan los pantalones largos y resuelvan, tienen tiempo para resolverlo y hablar entre ellas y decirle a quién les corresponde pagar. No sé a quién, pero alguna de las dos administraciones nos tiene que pagar, porque lo dice la ley, no lo dice Mario Pérez, lo dice la ley. Así que en ese sentido apoyamos esta decisión fuerte que toman nuestros compañeros y hacemos cargo a la provincia y a la ANSES en caso de que a nuestros compañeros en el transcurso del trayecto les pase algo porque, como les decía, tres de ellos tienen enfermedades crónicas y igualmente van a hacer el recorrido. Y ustedes saben que al caminar tantos kilómetros seguramente van a tener un desgaste físico extremo, se le van a posar los pies, van a pasar frío, hambre, van a dormir a la vera de la ruta durante todo el camino. Rogamos que nuestros gobernantes no los dejen llegar a Viedma y nos den una solución antes y eso es lo que queremos. ¿Qué día estarían viniendo para Viedma? Entonces arrancarían el día 7, ¿verdad? El día 7, sí. Se estima que nuestros muchachos nos dicen que más o menos van a caminar entre 40 y 50 kilómetros por día. Tampoco quieren hacer un desgaste extremo porque si no, no van a llegar. Así que van a ir dosificando fuerzas para tratar de llegar entre 13 y 14 días, más o menos me decían que pueden llegar a tardar. Bueno, como siempre, gracias por atenderme. No, por favor, gracias a vos. Hasta siempre, que esté muy bien.